Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están pidiendo de nostalgia ser cada vez Con la mirada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están tratando de cubrir la situación Y mientras cantan en la barra los bromistas Él ahoga su pena con un trago de alcohol Ya pasaron los días de la ambición Ya no hay fantasía en su ilusión Fue detrás de la gloria Igual que yo Se repite la historia Y mientras cantan en la barra los bromistas Y ya no hay fantasía en su ilusión Fue detrás de la gloria Igual que yo Se repite la historia Solo cambia el actor La 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 la, la 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 la, la 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 la, fue detrás de la diosidad, igual que yo, se repite la historia, solo cambia el actor. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la.